La verdadera razón por la que se eligió visitar el ayuntamiento hoy es porque estamos trabajando con lo que son los ayuntamientos en el liceo. Y la segunda pregunta, ¿qué nos llamó para mí en particular, me llamó más la atención, la forma en que se expresan y tratan los regidores con uno? Bueno, hay personas que creen como que los regidores, diputados, son como otra cosa y son personas igual que nosotros. Entonces para mí eso fue lo que más me llamó la atención, nos recibieron muy bien y yo les quiero dar gracias por eso. ¿Qué quieren ustedes aprender de ellos a partir de esta presencia de ustedes aquí? Bueno, que yo me gustaría aprender de ellos. La forma en que se trabaja aquí, la forma en que ellos tratan de ser transparentes cuando se está eligiendo la votación. Yo me imagino que siempre se elige la realidad y todos deben estar de acuerdo con lo correcto y lo que conviene a la ciudadanía. ¿Este es el primer ayuntamiento que ustedes visitan? Sí. ¿Qué le piden a los regidores en sus sectores? Bueno, nosotros somos del almirante y la problemática que tenemos son los desagües fluviales. Necesitamos que se trabajen con eso. Eso es lo que pedimos ahora mismo. Muchas gracias. Un aplauso para todos ustedes.